Gracias a un pequeño cerebro situado en la parte posterior de su cuerpo. Vos me estás cagando, ¿no? Lucho, me pasó tu teléfono porque lo que yo estoy necesitando es meterme en la computadora de una persona. Mi nombre es Francisco Bendomir y soy el director de Una Chica Invisible. La película se trata sobre un tipo que piensa que su exnovia lo dejó por otro tipo y entonces decide contratar a un hacker para que lo ayude a obtener acceso a la computadora de su exnovia. Y este hacker aprovecha la movida para meterle cámaras en la casa a esta tipa y mirarla con el solo objetivo de hacerse la tota. Lo que el tipo no sabe es que esta tipa está al borde del suicidio porque se enteró de que un video comprometedor suyo se viralizó en YouTube. ¿Cómo fue el proceso creativo de la película? Un poco amplia la pregunta. Está sonando el WhatsApp. Si se refieren a cómo se me ocurrió la idea, es un poco complicado para mí contestar eso porque no me acuerdo. En principio arrancó como una idea bastante simple de un tipo que le ponía cámaras en la casa a una tipa para hacerte la tota y con el tiempo empezaron a aparecer otros personajes como la hija de este tipo que le pone las cámaras a esta tipa. Empecé a entender que esta tipa tenía que ser una actriz que podría llegar a estar en una situación particular en el momento en el que la estaban espiando. Creo que lo más difícil a la hora de escribir el guión de la película fue ponerme un límite con respecto a algunas escenas que hubiese querido hacer por cuestiones de presupuesto y sobre todo tener la disciplina de sentarme todos los días a escribir un poquito más. Dos, ¿cómo llegaste a este magnífico elenco y cómo trabajaste sobre todo el personaje de Andrea Carvallo? A cada uno llegué por distintos motivos. A Javier de Pietro lo conocí. Primero por la película Ausente de Marco Berger y después me tocó trabajar en un cortometraje como sonidista donde él era actor. Y me gustó. Me gustó muchísimo la energía que tenía, me gustó cómo trabajaba y sobre todo me pareció que era ideal para este personaje que iba a estar un montón de tiempo sentado mirando una pantalla y no teniendo que hacer nada. Y es muy difícil pedirle a un actor que no haga nada porque el actor cuando vos le pedís que se siente, mire la computadora y la use en general se pone a hacer un montón de gestos porque siente que de alguna manera tiene que darte algo. Y Javi tiene mucho control sobre ese tema, tiene la ansiedad muy abajo y sabe perfectamente cómo transmitir un montón de cosas sin mover demasiado la cara. Perdón que les cambio el plano pero me olvidé de grabar un par de cosas. A Andrea Carvallo, como casi todas las personas, la conocí con el corto Ni Una Sola Palabra de Amor. Era fan de ese corto. Me aprendí todos los mensajes de María Teresa, de memoria. Los decía al mismo tiempo que ella. Posteaba memes de Andrea Carvallo en Facebook porque en esa época Instagram no se usaba. Este tipo de doblaje que hoy por ahí lo vemos un montón en TikTok o lo vemos un montón en algunas cuentas de Instagram. En ese momento era completamente nuevo. Me acuerdo que además en ese momento agregué a Andrea Carvallo en Facebook y ella no me aceptó, cosa que entiendo perfectamente porque no me conocía y seguramente en ese momento la estaba agregando un montón de gente extraña. Un par de años después, unos cuantos años después, con el guión ya terminado, se lo doy a Julia Taggar que es una de las productoras de la película y ella me sugiere Andrea Carvallo. Y ahí me pongo a mirar cortos y películas en las que participó Andrea y me termino de convencer de que es la persona ideal para la película. No solo porque es una actriz de la c*** y tiene una precisión que me encanta. Además, la película se trataba sobre internet, sobre YouTube, sobre lo viral, sobre todas estas cosas que de alguna manera estaban conectadas al fenómeno de María Teresa y eso para mí era una señal. Si yo fuera Tim Burton, Pablo Greco es mi Johnny Depp. No hay ningún proyecto en el que yo haya trabajado como director y guionista y Pablo no haya participado. Me encanta trabajar con Pablo, primero porque pienso que es un gran actor y es súper fácil trabajar con él y además, escábala, Pablo Greco tiene que estar. Y por último, queda Lola Ahumada a la que conocimos haciendo un casting. Me acuerdo que estaba aterrado y convencido de que no íbamos a conseguir una nena con el talento necesario como para ser este personaje, que era un perno. Y también me acuerdo que Lola fue la segunda nena que vino al casting y la rompió toda. Recuerdo que Vanessa Weimer, una de las productoras de la película, se puso a improvisar con Lola y le dijo, fingiendo que era su madre, que a su perrito lo iban a llevar al campo. Búsquenlo en YouTube. Lola lo da todo, llora, era imposible que apareciera una actriz mejor después de ese casting. El trabajo con los actores, tanto con Andrea como con el resto, fue bastante parecido. Les dije a todos que se sintieran libres de proponer, de cambiar las palabras del guión, de jugar, de improvisar y de hacer lo que se les cantara el culo. Mi rol era más que nada estar ahí y moderar un poco esa situación. Teníamos un guión súper definido, pero estos actores, muy buenos improvisando, trajeron un montón de frases, un montón de cosas, un montón de capas, un montón de elementos. Y creo que por eso la película está... Perdón por la soberbia tan bien actuada. Una Chica Invisible es una película hecha realmente a pulmón, sin apoyo del Inca, así que nadie puede decir que la hicimos con sus impuestos y que el cine argentino... Justamente por eso es que solamente va a estar en cinear estrenos, en alquiler por 30 pesos y no en cinear Play o en cinear TV. En principio, nosotros teníamos planeado estrenar la película en marzo, abril de 2020 en cines, y obviamente con el tema de la pandemia todo esto se cortó. Es un poco triste porque de alguna manera uno siempre esperó tener un estreno en una sala llena de gente, vestirse lindo y que lo aplaudan y toda esta cosa un poco ridícula también, pero por otro lado está bueno que esta película en particular se estrene directamente en internet, porque es una película que le habla a la gente que está sentada en una laptop. Cuatro, ¿cuándo y cómo puede verse la peli? La película está disponible, en cine.ar barra estreno, se tienen que hacer una cuenta y la pueden alquilar por 30 pesos, pueden pagar con tarjeta de crédito, de débito e incluso con mercado pago. Solamente va a estar disponible por dos meses y después no sabemos dónde quedará. Así que los invito a todos a pedirse un cuarto entero de menta granizada, quedarse en casa y ver una chica invisible por cinear estrenos. ¡Chau! ¿Qué dijiste? Nada, ahora yo no quiero hablar. Realmente, acá hay algo más. Hay una presencia maligna que me quiere arruinar la vida.